Hola, buenas tardes. Soy Lara, la tutora del máster. Bienvenidos a la videoconferencia que daremos hoy, del nuevo bloque que abrimos, que es diseño de puentes en acero y mixtos, acero concreto, y el primer tema de este, que es diseño de miembros de puentes en acero. Hoy contamos con el coordinador y director del máster, Edison Wancheth, y además con la colaboración del ingeniero Eliud Hernández y del ingeniero Charles Cotzer. A través del apartado de preguntas, como siempre, podéis realizar todas las consultas que se os vayan planteando para ir dándole solución durante la sesión. Bueno, pues te doy paso, Edison. Hola, Lara. Ok, bueno, muy buenas tardes. Espero se encuentren todos muy bien. Bienvenidos a esta nueva sesión en vivo de el máster en diseño y construcción de puentes. Muy buenas tardes. Voy a cerrar acá y espérenme un momento. Ok, bien. Bueno, señores, ahora sí, muy buenas tardes. Vamos entonces a dar inicio a esta sesión para conversar un poco sobre lo que es el arranque del bloque referido a diseño de puentes en acero y mixto. Contamos entonces con la participación del profesor Eliud Hernández de amplia trayectoria en lo que es el diseño y concepción, confección y construcción de estructuras de acero, tanto en el área de puentes como en el área de edificaciones. Entonces, bueno, antes de pasar a lo que nos va a presentar el profesor Hernández, me gustaría hacer unos comentarios que tienen que ver con la entrega del primer proyecto. Y también, bueno, si tienen algún comentario particular, pueden también hacérmelo llegar. Si es una consulta numérica o muy al detalle del proyecto, sí preferiría que, bueno, me lo pueden transmitir. De repente podemos sacar algunas ideas, pero sí preferiría que lo hagamos a través del foro. O si tienen alguna duda conceptual en particular, también la podemos discutir por acá. Bueno, no consulté cómo estamos de audio, pero entiendo que estamos ok, según lo que me transmitió también Lara inicialmente, ¿no? Entonces creo que no hay mayor problema también con la transmisión. Creo que no, es correcto. Bueno, entonces, fíjense señores, lo que quería comentarles es que ya próximamente estamos ya a punto de cerrar lo que es la plataforma para recibir el primer proyecto, que cierra el día 27, es decir, algo así como final de la semana que viene, jueves 27 de octubre, ya cierra el lapso para la entrega del primer proyecto con las condiciones de entrega originales. Un punto importante a aclarar acá es que la idea no es que se refleje una penalización por entregar tarde, porque simplemente se sigue algún esquema de penalizar fuertemente la entrega. La idea no es esa. La idea es que yo quiero que la mayor cantidad haga la entrega de su proyecto. La idea es que usted pueda optar a su título de máster con la entrega de todos los proyectos y que pueda literalmente haber podido efectuar el diseño del puente en concreto armado, en acero, el diseño sísmico, cimentaciones, etc. En realidad los invito a que el que no ha podido entregar, por favor, literalmente haga su esfuerzo para que entregue el proyecto y que podamos entonces hacer la revisión y emitir los comentarios. En el formato de revisión vamos a generar una planilla donde van a estar los ítems que se evalúan. Cada uno de los ítems que estaríamos evaluando dentro del proyecto va a tener una calificación de tipo cuantitativa y una de tipo cualitativa con comentarios. De manera que usted va a tener la retroalimentación del equipo de profesores referido a la solución que se abordó en el proyecto. Otro punto importante es que estamos próximos a abrir la solución del proyecto. Entonces, claro, cuando se abre la solución, esta es una de las tantas soluciones que puede tener el proyecto. Quiero con eso también aclarar un poco que no necesariamente la solución que se va a abrir sea la única solución del proyecto. Obviamente, una columna se puede concebir en un metro setenta y de repente otra persona la concibe en uno setenta y cinco, otro en uno seis cinco. Esto no quiere decir que ninguna de las soluciones esté mala o buena. Probablemente alguna sea más conservadora que otra. Pero no necesariamente existe una única solución a un problema de proyecto. Probablemente la mayoría de los participantes entiendan esto porque el proyecto puede estar concebido de diferente forma y literalmente llegar a un resultado que sea óptimo desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista económico. Entonces, para que tengamos esto presente, que al abrir la solución, la idea es que conceptualmente estemos de acuerdo con el lineamiento conceptual y no necesariamente las dimensiones de los miembros tienen que dar exactamente igual como está reflejado allí. También será un punto importante que quería contar en vista de que ya próximamente se abre esto y para que lo tengan a la mano. Otro punto importante es que luego de este entrega, obviamente, ya estamos adentrándonos fuertemente al mundo del diseño de puentes de acero. Y ya, obviamente, la idea es que nos enfoquemos en el diseño ya de puentes con este material constructivo y luego lo que es el aspecto de los puentes mixtos, acero concreto. Y de ahí entonces, que es muy complicado atender las dudas referidas al primer proyecto después de cubierto el plazo. Si ya definitivamente por complicaciones de tiempo, complicaciones ya particulares, se va a hacer la entrega posteriormente, no hay ningún problema. Este formato permite esa flexibilidad, pero lo que es las consultas, las aclaratorias, etcétera, ya estarán enfocadas al siguiente proyecto, que es el proyecto de acero. Y posteriormente a lo que sería la parte sísmica y luego a cimentación. Es decir, porque tenemos que ir avanzando con el contenido programático. De manera entonces, también, esto es importante que lo tengan en cuenta y por eso también el mayor beneficio de entregar en las fechas es que pueden tener la asistencia completa para el desarrollo de su proyecto sin mayor complicación. Entonces, bueno, no sé si hay alguna consulta por allí, algún comentario en particular. Les dejo unos segunditos para ver si quieren formularme alguna consulta en específico y si no, ya damos paso al profesor Hernández. Bueno, creo que por el momento entonces no hay consulta. De igual forma, si tienen algo pendiente, lo pueden redactar durante la sesión y al final cualquier cosa podemos atender, cualquier duda en particular. Bueno, señores, entonces los dejo a cargo del profesor Eliud Hernández, que va entonces a conversar con ustedes sobre el inicio del bloque en diseño de puentes de acero y puentes mixtos acero concreto. Muy buenas tardes a todos. Entonces, gracias por la introducción al ingeniero Edison Guanche. Entonces, bueno, ahora voy a tratar un poco de explicarles cuál es la temática a desarrollar dentro de este bloque 3 enfocado en proyectos, en este caso de puentes en acero y mixtos. Perfecto. Bueno, también aprovecho para saludar a varios ingenieros conocidos, Nilton Delgadillo, Víctor Solano, en fin, varios ingenieros que ya de alguna manera hemos tenido contacto con ellos en otros cursos. Entonces, bueno, básicamente quería explicarles que esta primera sesión, esta primera webinar, lo que viene es a presentar todo lo que conforma el tema 1 y un poco también a comentar de lo que podemos esperar del tema 2 y el tema 3, que todavía no está, digamos, activado en el campus. Más adelante desarrollaremos otra sesión, ya mucho más técnica, aprovechando las dudas que surjan del estudio de todos estos temas. Allí nos enfocaremos mucho más, por supuesto, en resolver aquellas inquietudes que vayan surgiendo y haremos una webinar también al final del bloque para redondear toda la idea de lo que se ha venido desarrollando. Entonces, digamos que este webinar del día de esta tarde de hoy viene un poco a incentivarles, a estimularles el estudio en este bloque y que, bueno, sepan un poco todo lo que se van a encontrar en estos documentos. Bien, voy a ir chequeando siempre con ustedes y me van colocando en las preguntas si está todo ok para que no haya ningún inconveniente. Bien, bueno, fíjense. Van a encontrar un primer documento, un primer documento dentro de este tema 1, que serían las nociones básicas para el diseño de miembros de acero. Es un documento bastante sencillo, documento que obviamente ustedes ya manejan, son las partes básicas del acero. Digamos que si vamos al índice de contenido, vamos a tener una pequeña introducción, comentario acerca de la producción del acero, la clasificación del acero, que sabemos es importante, por ejemplo, el contenido de carbono para lo que tiene que ver con resistencia y de utilidad. Propiedades del acero, propiedades del acero, es muy importante repasar lo que tiene que ver con los diagramas de esfuerzo de formación de este material. También el requerimiento de los materiales, criterios de análisis, ahí se va a destacar lo que corresponde a los estados límites, tanto resistencia, eventos extremos, servicio y fatiga. Y también, digamos, vamos finalizando con los requerimientos generales de dimensionado y detallado. Entonces, este es un documento introductorio muy accesible, que viene a resumir muchas cosas que ya en teoría se manejan desde el punto de vista del acero. Entonces, bueno, no quería enfocarme mucho en este documento, sino simplemente pasarlo un poco para que ustedes sepan que está e invitarlos a que cualquier duda que surja en el desarrollo del mismo, en el estudio del mismo, bueno, lo coloquen siempre en los foros correspondientes. De este documento, sí quería puntualizar ciertas cosas. Uno es el concepto del acero común, que es un acero con bajo contenido de carbono, es, digamos, el acero típico de un FY de 2.500 kilogramos fuerza centímetros cuadrados. Es un acero, digamos, dulce también que se le conoce. Y también tenemos lo que serán los aceros de alta resistencia, que se han venido utilizando muchísimo también incluso, por supuesto, en el área de puentes. Entonces, son aceros ya que tienen unos elevados contenidos de carbono y, por tanto, tienen mayor resistencia y tienden a ser, por consiguiente, menos dúctiles. Y los aceros especiales que pudieran, digamos, establecerse para, precisamente, condiciones especiales. Hay casos de puentes y edificaciones en los que se ha tenido que establecer un acero especial para brindar tanto resistencia y de utilidad en ciertas proporciones requeridas. Bueno, en términos de las propiedades del acero, conocemos lo que es el diagrama esfuerzo-deformación, primer comportamiento elástico, luego hay una fase transitoria, después, por supuesto, caemos en un comportamiento no lineal o inelástico del acero, un módulo de elasticidad que va en función al esfuerzo y la deformación, una deformación, digamos, sedente alrededor del 2 por 1000, que son los aspectos típicos. Esto se obtiene a través de un ensayo, de una prueba de esta atracción. Y, bueno, aquí lo que hay en el documento es una descripción de lo que va sucediendo desde el punto A, cómo basa al punto B, cuando llega al punto C, que ya sería el límite de proporcionalidad, al punto D, que sería, digamos, este escalón, y lo que se desarrolla hasta el punto F, que sería la ruptura. Entonces, aquí van a encontrar ustedes una descripción bastante completa de cómo se va produciendo este diagrama esfuerzo-deformación. Y, bueno, es conocido por ustedes, pero siempre es importante hacer estos resúmenes para que no haya ninguna duda al respecto. ¿Bien? Dentro de esos conceptos fundamentales está, por supuesto, el límite elástico, que se define como el máximo esfuerzo que un material puede soportar sin sufrir deformaciones permanentes, obviamente está dentro del rango elástico, y se van desarrollando otros conceptos importantes, como el esfuerzo sedente, el esfuerzo último de agotamiento, digamos, resistente, que sería el FU, el concepto, por supuesto, de utilidad, que es la capacidad que tiene un material, elemento, estructura, de deformarse de manera estable, de incursionar en el rango elástico sin una pérdida apreciable de rigidez y resistencia, y otros conceptos que no son tampoco menos importantes, pero, digamos, vienen a redondear toda la idea, que sería la tenacidad, resiliencia, dureza, y la resistencia al desgarro y la soldabilidad. Son aspectos básicos que hemos querido colocar acá, para que en algún momento, cuando hagamos referencia a ellos, simplemente los tengan a la mano. Eso, digamos, que viene a redondear todo lo que es este documento número uno, en términos de lo que es el acero. Y también hay un poco más de especificaciones, en este caso del ASTO, donde, digamos, de acuerdo a las especificaciones del ASTO, hay unas tablas específicas para perfiles, planchas y otros elementos de acero estructurales, que deberán ser materiales especificados en un desarrollo de puente. Aquí, por ejemplo, vemos propiedades mecánicas mínimas para el acero estructural. Estamos hablando de una designación que nos define el ASTO, una designación equivalente en ASTM, que es muy típica, y aquí estamos hablando de mínimos de espesores de plancha, secciones permitidas, un FU mínimo y un FY mínimo. O sea que, al establecer un proyecto de puente, debemos tomar en cuenta estos requerimientos mínimos para cualquier desarrollo estructural. Bueno, pueden continuar viendo lo asociado, en este caso, para pernos. Estamos manejando, por supuesto, tres categorías básicas. El perno A307, grado A o grado B, el perno también muy típico, el A325, y el perno de alta resistencia A49. Dependerá, por supuesto, de las condiciones. Si lo asociamos incluso a la respuesta sísmica, habrá que ver las demandas sobre las conexiones para poder decidir si trabajamos con un perno A325 o, por ejemplo, nos vamos a un perno de alta resistencia como el A490. Entendiendo siempre que, en la medida que ganemos resistencia, perderemos un poco de utilidad en estos elementos. No quería, repito, extenderme mucho en esta presentación porque quiero dar un global, entendiendo que haremos otra ya más específica de las dudas que a ustedes les vayan surgiendo. Y tendríamos aquí lo que serían los estados límites. Tenemos cuatro estados límites importantes. Resistencia. Sabemos que la demanda debe ser menor, obviamente, la resistencia de los elementos, que por lo general está minorada. Estamos hablando de cargas factorizadas. Eventos extremos. El estado límite de servicio, que tiene que ver con la operatividad, digamos, del puente. Entonces, ahí entra lo que puede ser vibraciones, flechas, etcétera, y el estado de fatiga. Bueno, que es un punto importante en el caso del puente, tomando en cuenta que la carga variable, bueno, tiene una incidencia, digamos, de vibración sobre la estructura y que puede producir fatiga. Eso es un tema que, entiendo incluso, se ha venido ya discutiendo. Entonces, aquí está expresado lo que sería el concepto del estado límite de resistencia, donde las cargas mayoradas deben ser menores a las resistencias minoradas. Y tenemos aquí factores de minoración correspondientes a cada uno de estos estados límites de resistencia en términos de flexión, corte, compresión, tensión, en fin, cada uno de los que están acá. Igualmente, el estado límite de eventos extremos, como inundaciones, socavación, colisiones, que son precisamente un evento extremo, no un evento típico, estado límite de servicio y estado límite de fatiga. Digamos que con esto ya tienen una visión bastante completa como introducción en nociones básicas. Al final del documento se presentan requerimientos de contraflechas para cargas permanentes, que en el término en inglés lo denominamos camber, que sería evidentemente para evitar una flecha excesiva en las vigas de un puente y que, bueno, se hacen también edificaciones y, por su consiguiente, debe implementarse también en el caso del puente. Este primer documento, obviamente no tiene ejemplos, es un documento introductorio, y pasamos a una parte 2, que sería los miembros no compuestos sometidos a fuerza axial. Y van a encontrar en el campus que, además de este documento teórico, muy completo, hay tres ejemplos, parte 2, un ejemplo de sección en tracción, un ejemplo de sección en compresión, por pandeo, por flexotorsión y por flexión. Estos tres ejemplos son complementarios a lo que se expone en esta parte 2 de elementos sometidos a fuerza axial. Quería, antes de continuar, preguntar si hay alguna inquietud. ¿Todo claro hasta ahora? Me van colocando allí todo bien para continuar y que no haya ningún inconveniente al respecto. Me dicen por aquí que todo claro. Bueno, muy bien. Vamos a continuar entonces con este documento, parte 2. Fíjense, acá ya empezamos a entrar un poco más en materia. Evidentemente, ya vamos a exponer los, digamos, la resistencia de un elemento sometido a fuerza axial, tanto desde una visión general como lo que nos indica la ASTRO. Entonces, evidentemente empezamos por la parte más sencilla, extracción. Allí veremos los estados límites más críticos, que son la cedencia del área gruesa, la fractura de la sección neta, la ruptura del bloque cortante, temas de control de rigidez por esbeltez y requisitos varios para otros elementos a tracción. Entonces, en esta parte, en este ítem 2 de este documento, vamos precisamente allí a exponer que cualquier elemento sometido a tracción tendrá un esfuerzo, que es evidentemente la carga axial entre el área, y que están estos estados límites. Con estos estados límites podemos entender cómo se comporta un elemento a tracción. Repito, cedencia del área gruesa, evidentemente toda la sección debe trabajar, fractura de la sección neta, donde hay partes, por ejemplo, donde hay partes conectadas a través de pernos, agujeros, que debilitan un poco la sección, ruptura del bloque de corte, que sí tiene que ver ya con un destaje de la conexión, y en este caso, por ejemplo, de un perfil conectado en sus alas o el alma, y ya fallas de pernos o soldaduras en una conexión, o fallas de los elementos conectados en plancha, nodo o en pancha. Digamos que esto viene a redondear estos cinco ítems, lo que puede suceder en un elemento a tracción, que además está conectado a otros elementos. Las últimas tres fallas son consideradas como estados límites para el diseño de conexiones, y se ampliarán en próximos documentos. Tengan en cuenta que el tema tres de este bloque se enfoca en uniones, en conexiones, y por tanto allí ampliaremos muchísimo todo lo que tiene que ver con el diseño de las mismas. Mientras que el tema dos se enfoca, digamos, en secciones compuestas, tanto para vigas como para columnas pilares. Mientras que el tema uno estamos enfocados a secciones no comunes. Y lo que se menciona de conexiones será, digamos, una introducción porque se verá a profundidad en el tema tres. Lo que les ponía era que en el caso de la cedencia de la área gruesa, es lo que típicamente manejamos, la sección transversal debe atender a la demanda impuesta, y trabajamos con todo el área gruesa. Pero, en la medida que existan agujeros producto de una conexión con pernos, bueno, sabemos que habrá una sección crítica que es justo la que pasa por el medio de las aberturas, y que eso nos obliga a determinar una resistencia que depende de varios factores. Hubo un factor de minoración, de reducción de resistencia, que es el 80, por el FU, en este caso la tensión última o el esfuerzo último, el área neta, que es igual al área gruesa menos los agujeros, en este caso sería por el espesor de la plancha, si se quiere decir así, por el diámetro, un RP, que es un factor de reducción por agujeros, para agujeros perforados de tamaño completo, sería 0,90, y RP igual a 1 para agujeros paladrados de tamaño completo. Y tendríamos un factor U, que es un factor conocido como el shear lock, que es un factor que tiene que ver con, digamos, las fuerzas que se transmiten en la conexión, y que eso tiene que ver, lo voy a comentar ahora más adelante, con una distribución ineficiente del corte. Vamos a verlo. En términos del área neta, lo que les comentaba, es el área gruesa menos el área de los agujeros, eso se entiende perfectamente. Incluso, en términos de diseño, es ideal que la fractura de la sección neta sea más resistente que el área gruesa asociado a la cedencia, producto de que es ideal que primero ceda antes que tenga una ruptura. De lo contrario, estaría muy limitada la ductilidad que pudiera desarrollarse en el perfil, porque si primero fractura antes que ceda, bueno, evidentemente, estaríamos limitando la ductilidad. Por otra parte, les destacaba que cuando vamos a determinar esta área neta, bueno, podemos tener un recorrido recto, si se quiere, pero puede haber, digamos, una presencia de tornillos o pernos alternados que generen una especie de zigzag, y que esto, la fórmula más ampliada sería, que sería el área gruesa menos el número de pernos por el diámetro, por el espesor, más lo que se asocia a una, digamos, una distribución que fuese en diagonal, que no es la, normalmente no es la más crítica, porque obviamente la más crítica es aquella que recorre la menor longitud. Digamos que la que destacaba, por ejemplo, sería una sección como la 2. Entonces, la 1 y la 3 son secciones ya rectas, mientras que la 2 hace un recorrido en zigzag. Tenemos ruta 1, ruta 2 y ruta 3. Comúnmente, el diámetro del agujero se toma como el diámetro del perno más un 16a o de pulgada, esto pudiéramos redondearlo entre 2 y 3 milímetros, para agujeros estándares. Esto lo comento porque si conocemos el diámetro del perno, sabemos que evidentemente el agujero tiene una tolerancia. Luego, en el caso del área neta efectiva, hay algo muy importante. Cuando conectamos elementos donde una parte del perfil no está debidamente conectado, es decir, si tomamos, por ejemplo, un perfil angular y la conexión se desarrolla en una de las alas del mismo y la otra queda libre, bueno, digamos que hay un retraso acortante en la unión porque hay un área inefectiva, es decir, toda la fuerza y el cortante se desarrollan en función a la parte conectada y lo que sería la parte que no está conectada no tiene una distribución uniforme de cortante. Entonces, como no podemos lograr que todo el perfil trabaje perfectamente con una distribución uniforme, reconocemos que el perfil es ineficiente y trabajamos entonces con un factor U que reconoce esa ineficiencia reduciendo el área efectiva como ese factor U por el área neta. Entonces, es importante tomar en cuenta esto cuando, por ejemplo, tenemos perfiles tipo canal, perfiles angulares que solemos conectar solo, por ejemplo, en el alma o en el ala. Si conectáramos tanto las alas como el alma, tendríamos una distribución uniforme y ese factor U sería igual a 1. Entonces, aquí hay una tabla que nos refleja los factores de reducción del área neta en términos de varios casos, caso 1, caso 2 y caso 3. Digamos que el caso ideal sería el valor de U es igual a 1 y otros casos, bueno, hay que determinarlos en función a la excentricidad o a la distancia a la parte conectada y la longitud de la conexión. Esto es lo que precisamente queremos que revisen, que traten de entender y aplicar y cualquier duda siempre estaremos a la orden en los foros y en las próximas sesiones. Aquí hay una extensión de ese factor U para diferentes casos, planchas donde la carga de tracción es transmitida solo por saladora longitudinal, tubos rectangulares, perfiles de sesión I o T, bueno, en fin, una tabla bastante completa. En términos del control de rigidez por esbeltez, hay una distinción para miembros primarios sujetos a inversiones de carga, pudiéramos decir, en este caso, si lo queremos asociar podemos enfocarlo a acciones sísmicas, tenemos que la longitud entre el radio de giro debe ser menor o igual a 140, mientras que para miembros primarios no sujetos a inversiones de carga, podemos permitir un esbeltejo un poco mayor. Y ya para miembros secundarios, miembros que simplemente están para un soporte lateral y que de ellos no se depende para resistir las acciones sísmicas o acciones por ejemplo importantes del paso vehicular, tendríamos entonces una limitante hasta 240. O sea, que vamos flexibilizando la esbeltez en la misma proporción de que el perfil o los elementos tengan menor importancia. Repito, diferente, un elemento que sea el principal resistente a la acción, bien sea sísmica o gravitacional, a uno que sea simplemente complementario para evitar el panteo lateral torsional de algún perfil. Tenemos otros requisitos asociados incluso a especificaciones ASTO, por ejemplo para secciones armadas, aquí lo van a ver muy en detalle, que también tiene que ver con las bielas o barra de ojo I-BAR, van a verlas acá, que son piezas que se utilizan comúnmente en el caso de puentes y bueno, van a verlo en detalle. La idea es que ustedes puedan revisar esta información, repito, y conjunto a los ejemplos que se han hecho, bueno, cualquier duda que surja siempre estaremos a la hora. Ya entrando propiamente a lo que serían los miembros en compresión, nos vamos a encontrar con el fenómeno de pandeo. Allí vamos a tener varias cosas. En principio, reconocer lo que sería un equilibrio estable, un equilibrio neutro y un equilibrio inestable. Si lo vemos gráficamente, un equilibrio estable es donde la carga es menor a la característica de pandeo, es decir, el perfil no está pandeando. Un equilibrio neutro es justo cuando la carga alcanza la característica de pandeo y un equilibrio inestable es cuando el elemento ya pandeó. Obviamente, nos interesa estudiar el caso B y el caso C. El caso B nos permite determinar las condiciones para que se produzca el pandeo y en el caso C ya hemos considerado el pandeo, hay una especie de post-pandeo que debemos tomar en cuenta sobre todo ante cargas reversibles, carga cíclica. Vemos acá una demostración de lo que sería la definición de la carga crítica de Euler que plantea siempre lo que sería una columna ideal. Reconocemos una columna ideal como una columna que está articulada en sus extremos, una columna de sección digamos constante, bueno, más abajo está la descripción si queremos avanzar de lo que significa una columna ideal. Una columna prismática con una sección transversal con doble simetría, el eje de la columna es perfectamente recto, no existen cargas transversales aplicadas a la columna, los extremos del mismo están perfectamente articulados, el material de la columna es homogéneo y sigue la ley de Hooke hasta su rotura, las deformaciones del miembro son pequeñas, esto sirve matemáticamente para plantear que la curvatura de la deformada del elemento es la segunda derivada del desplazamiento lateral de la columna, se desprecia las deformaciones por cortante y no ocurre giro o distorsión. Esas son las premisas tomadas en cuenta para demostrar lo que es la carga crítica de Euler. Básicamente es plantear una ecuación diferencial de segundo orden, además homogénea, estamos en presencia de que esto está igualado a cero, donde la solución típica de este tipo de ecuaciones diferenciales es senos y cosenos, evaluamos las constantes A y B para, por ejemplo, X cuando Y vale cero, entonces nos da que el B vale cero, es decir, lo que hacemos es plantear lo que hicimos en su momento cuando vimos en algún instante de nuestra vida ecuaciones diferenciales y es plantear cuáles son los valores de las constantes para condiciones iniciales. El B vale cero y llegamos a aquel X que es esta distancia que vemos acá que digamos tiene que ver con esa deformación que se produce en el pandeo derivándola dos veces y haciendo las sustituciones respectivas llegamos a la carga crítica de Euler que sería pi cuadrado por E por I entre L cuadrado. Digamos que está en términos de N pero obviamente el menor valor digamos la que se produciría primero para N igual a 1. Entonces con esta definición que quisimos exponerlo aquí nos permite poder entender todo lo que va a ocurrir con un elemento sometido a compresión y por eso es que es el principio de todo lo que se va a desarrollar en este documento. A partir de allí por ejemplo se puede estudiar lo que sería el pandeo elástico por flexión de una columna ideal que es el pandeo digamos tradicional y típico que tendría una sección doblemente simétrica. Entonces cuando analizamos el pandeo elástico y posteriormente el pandeo en elástico de estas columnas ideales vamos a encontrar que evidentemente hay un límite de proporcionalidad que se alcanza aproximadamente al 80% del Fy que a partir de allí ya la curvatura se desarrolla digamos hay un cambio en la linealidad pasa a no lineal y hay digamos un módulo de elasticidad que cambia del que teníamos inicialmente como es a 1 tangente y esto es algo que debe considerarse en el comportamiento de un elemento sometido a compresión. En el documento se expone cómo llegar de la carga crítica que hemos determinado previamente de Euler al esfuerzo crítico que es dividir la carga crítica entre el área tomar en cuenta que el radio de giro es la raíz cuadrada de la inercia entre el área y esto define un esfuerzo o tensión crítica de pi cuadrado por el módulo de elasticidad por la inercia entre un valor denominado lambda en este caso al cuadrado el valor de lambda tiene que ver con la esbeltez mecánica del elemento si vamos haciendo el desarrollo encontramos por ejemplo que para una determinada relación L entre R aquí ya llegamos siempre a que ese esfuerzo crítico tenga un tope de F y E y a partir de allí cuando la esbeltez se hace presente en el elemento bueno tenemos una resistencia que es lo que denominamos la hipérbola de Euler que se desarrolla en lo que conocemos como pandeo elástico bien entonces bueno en todo este desarrollo a nivel conceptual tenemos para columnas largas o columnas esbeltas si podemos decirlo así sería una hipérbola típica de Euler aquí hay un límite de L entre R igual a 100 que es una esbeltez asumiendo un K igual a 1 y por debajo de esto o hacia la izquierda tendríamos lo que sería la teoría del módulo tangente aquí vemos el S T denominado esta zona como columnas cortas y digamos que sería el pandeo inelante este es lo que vamos a decirlo así es el concepto desde el punto de vista de resistencia de material es lo que hemos aprendido en las asignaturas básicas que hemos cursado y digamos que es el enfoque teórico de lo que representa el comportamiento de un elemento sometido a compresión un límite de esbeltés donde a partir de allí tenemos elementos esbeltos elementos cortos módulo tangente un módulo básico pandeo elástico pandeo en el ácido reconocemos entonces que la relación de esbeltés va a incidir en el comportamiento a compresión desarrollando más este fenómeno podemos llegar a lo que vimos en algún momento en nuestros estudios formales donde ese valor de K que en principio asumimos 1 para una columna ideal articulada articulada puede ser diferente para condiciones digamos precisamente diferentes en sus extremos el caso que hemos estudiado sería este caso de articulado articulado donde el parámetro de esbeltés lo que sería el factor de longitud efectiva es igual a 1 pero en la medida que tengamos otras condiciones como por ejemplo empotrado articulado vemos que el valor es 0.7 porque la longitud donde hay cambio de curvatura es precisamente el 70% de esta longitud del elemento o sea que el valor de K lo que viene a medir si se puede describir de esta manera es la proporción en términos de la longitud donde hay un cambio de curvatura de hecho es muy interesante este ejemplo el ejemplo E donde tenemos libre y empotrado y el valor es 2 es porque este valor nunca cambia de curvatura sino en dos veces su longitud y digamos que el empotramiento viene a representar el punto medio de toda esa curvatura y por eso es que el factor es 2 porque se reconoce que para que pandee lo hace sobre dos veces su longitud digamos que estos son valores que típicamente se han manejado en el diseño en acero y por tanto hemos querido colocarlo acá entonces trabajando con la longitud efectiva K por L haciendo una extensión de lo que se explicó en el caso de la demostración de Euler a casos generales porque repito la demostración de Euler se enfocó en un caso de columna ideal ahora se introduce este valor de K y podemos redefinir la cara crítica de Euler como pi cuadrado E por A entre el parámetro de Hebeltez K por L sobre R al cuadrado y por tanto siempre que vayamos a revisar un elemento en compresión lo primero a definir será su factor de Hebeltez o su parámetro de Hebeltez que habrá que tomar el más crítico debemos considerar que un perfil por ejemplo un perfil WT tiene dos radios de giro y hay que tomar cuál sería en este caso el más crítico K por L sobre R que sería el mayor entonces siempre conviene que la longitud de pandeo la mayor longitud de pandeo trabaje con el mayor radio de giro y por eso es que una de las estrategias importantes será cómo orientar el perfil para que esta relación no sea tan elevada es decir que este parámetro K por L sobre R produzcamos que sea el menor posible y esa estrategia siempre será que la mayor longitud de pandeo se oriente al mayor radio de giro hay un tema importante de imperfecciones iniciales el comportamiento real de las columnas de acero es bastante diferente al comportamiento matemático ideal que se ha venido estudiando las columnas fallan generalmente por pandeo un elástico antes de alcanzar la carga crítica de Euler debido a diversas imperfecciones tales como falta de rectitud inicial tensiones residuales excentricidad de cargas axiales aplicadas y endurecimiento de hecho esto ha venido desarrollando otras tendencias en el cálculo de las EVTS como es el método de análisis directo que toma en cuenta una reducción de inercias idearias por ejemplo para la efectividad del perfil y asume valores de K igual a 1 y eso por lo tanto toma en cuenta una serie de cargas digamos perfecciones para producir lo que en construcción se tiene de las columnas pero esos son temas un poco más complicados que veremos más adelante llegamos entonces finalmente a lo que nos propone la norma de manera general que fíjense es un esfuerzo crítico de 0658 lambda sucia al cuadrado todo multiplicado por Fy este es un enfoque genérico ya vamos a ver lo que hace el ASTO y por encima de un valor lambda C igual a 1.5 tenemos lo que sería el pandeo elástico ahora esta expresión tiene que ver más con diseño no tanto con comportamiento porque aquí estamos viendo directamente cuál es el esfuerzo crítico sabiendo que el esfuerzo crítico por un factor de minoración y por el área nos daría la resistencia del perfil este parámetro ahora como cambio de variable lambda sub c da una medida de la esbeltez fíjense es K por el entre rpi raíz de Fy entre el módulo de elasticidad y para un Fy digamos típico estándar en este caso de vamos a ponerlo de 248 megapascales estamos hablando de que este valor lambda sub c nos da 1.5 entonces el 1.5 viene a reconocer una frontera en términos de diseño de lo que sería un pandeo elástico y un pandeo inelástico ¿qué sucede con la ASTO? lo hace de una manera muy similar pero con un cambio de variable vamos a verlo esto que llamamos lambda sub c al cuadrado y aquí Fy y aquí lambda sub c al cuadrado que está aquí en el denominador y aquí está un exponente en el caso de la ASTO lo ha reordenado y ese valor lambda sub c al cuadrado aquí se denomina p sub cero entre p sub e es exactamente igual simplemente es otra manera de expresarlo si p sub e entre p sub cero es mayor o igual a cero cuarenta y cuatro el pandeo es inelástico este caso sería exactamente equivalente y cuando esta relación es menor a cero cuarenta y cuatro estaríamos en presencia de un pandeo elástico aquí vemos que p sub e es la característica de pandeo elástico p sub cero sería la resistencia nominal equivalente a cedencia q por f y por el área gruesa es simplemente otra manera de expresarlo pero el concepto es perfectamente igual entonces tenemos entonces ahora una propuesta en términos del ASTO que pudiéramos decir sería muy equivalente a lo que propone por ejemplo la ICC en el tema de edificaciones esto lo comento porque algunos pueden venir asociados al diseño tradicional que hemos hecho en acero y este documento trata entonces en principio cómo se ha manejado el tema de acero y cómo lo enfoca la ASTO para el diseño de puentes esto esencialmente es lo importante que hay que entender en este documento porque reconociendo ahora la resistencia dividida por un tema de esbeltez nosotros podemos condicionar que un perfil esté en un pandeo elástico esté en un pandeo elástico esto en términos de un pandeo flexional tenemos también un pandeo torsional que es un modo de pandeo en el cual un miembro comprimido gira alrededor del eje del centro de corte y un pandeo flexo torsional que es un modo de pandeo en el que un miembro comprimido simultáneamente se flexa y tuerce sin cambiar la forma de sucesión transversal y esto ocurre para cuando hay secciones asimétricas normalmente un pandeo flexo torsional se produce cuando por ejemplo las alas de un perfil son desiguales entonces al no ser simétrico se genera una flexo torsional aquí vemos algunos casos de la flexo torsión simplemente hemos estado exponiendo imágenes representativas para que se visualice lo que ocurriría y el otro tema que tenemos que evitar por supuesto siempre es el pandeo local esto tiene que ver con las relaciones ancho-espesor es un documento bastante extenso aquí por tipo de secciones están los modos potenciales de pandeo el FB el TB aquí hay una descripción de lo que significan el FB por ejemplo pandeo flexional el TB pandeo torsional FTB pandeo flexo torsional entonces esto es una guía de lo que podemos esperar como modos de pandeo en función de los tipos de perfil entonces ya con esto vamos viendo que sucede en sección abierta no simétrica sección abierta simétrica en lo que sería un perfil angular en un doble angular hasta incluso en un canal entonces ya esto nos va orientando acerca de los estados y además hay una digamos descripción intermedia de si no se tienen elementos esbeltos o si hubiesen elementos esbeltos que tienen que ver con el pandeo local o sea que el pandeo local además tendría incidencia sobre los modos potenciales de pandeo porque evidentemente puede producirse antes que este modo potencial bueno aquí está todas las fórmulas que los invito a que las revisen a fondo de lo que sería la resistencia por pandeo a flexión de lo que sería la resistencia por pandeo a torsión que en la medida que involucremos la torsión se va a complicar porque recuerden que tendríamos que involucrar lo que sería la constante torsional de San Benan en la constante de alaveo de la sección porque entendemos que esas son propiedades precisamente de la torsión entonces es ideal evitarlas porque por un lado no son convenientes son fallas frágiles y por otro bueno también es complicado calcularlo entonces en los ejemplos fíjense en los ejemplos de aplicación por ejemplo vamos a destacar lo que hay en el ejemplo de sección e interacción es un documento bastante simple donde en función a un perfil dado y a unas conexiones específicas y a unos materiales se determina la resistencia a accedencia de la área gruesa la resistencia a fractura de la graneta y por consiguiente además calculando los valores de U llegamos a la resistencia a tracción del elemento que se da siempre la menor es un ejemplo bastante sencillo bastante corto pero ya cuando vamos a el ejemplo de sección en compresión por pandeo por flexión ya empieza a complicarse porque bueno hay que calcular los radios de giro en función a las propiedades en este caso la inercia y el área hay que definir las dimensiones del perfil la longitud no arrastrada hay que definir el comportamiento de la sección con los modos potenciales de pandeo fíjense elegimos un caso donde está articulado articulado el K vale 1 determinamos la mayor esbeltez para definir si tenemos torsión o flexión en este caso es flexión y bueno lo que sigue es una verificación de elementos esbeltos y todo está paso a paso además esto está explicado con vídeos hay varios vídeos que van comentando acerca de este ejemplo ustedes ya lo verán allí en el campo o sea que estos ejemplos están tutoriales vamos a decirlo de esta manera no solamente está el documento sino que está explicado paso a paso y llegamos al cálculo de la esbeltez que es lo que yo hacía mención calculamos la mayor esbeltez en este caso 7436 esa mayor esbeltez condiciona la resistencia y encontramos entonces cuánto es lo que resiste el perfil y si estamos en un rango de pandeo en elástico o un rango en pandeo en elástico o sea que el estudiar haciendo la analogía de lo que tenemos en el documento junto con el ejemplo lo que permitirá que toda esta digamos todo este concepto se lleve de la manera adecuada por eso tenemos un documento teórico y un ejemplo de aplicación está básicamente todo y también se tiene el ejemplo por flexotorsión un ejemplo que ven fíjense que acá el ala inferior es mayor que el ala superior para producir en este caso una sección que no es simétrica y que se condiciona lo que sería el modo de pandeo por flexotorsión entonces otro ejemplo habría que hacer había que poner otro ejemplo porque en el caso anterior de un perfil simétrico no se producía como condición crítica esto lo van a ver ustedes paso a paso todo lo que hay que calcular para un elemento no rigidizado para el ala superior el ala inferior es decir todo lo que aquí se requiere para concluir con la resistencia del elemento volviendo al caso de miembros en compresión me quedaba exponer lo correspondiente al pandeo local evidentemente el pandeo local es una falla frágil que hay que evitar en los perfiles porque si bien el pandeo global tanto en flexión torsión y flexotorsión son estados límites críticos aún más lo es el pandeo local porque el pandeo local se queda en la resistencia local de un elemento y no en la resistencia global del mismo si nosotros desconocemos que se produce un pandeo local en un perfil y esto se lleva a cabo de una obra bueno ese perfil primero va a fallar por pandeo local antes de un pandeo global y su resistencia se limita mucho más entonces quedaría yo por el lado de la inseguridad entonces la norma lo que hace en este caso incluso la ASTO es definir relaciones coeficientes de pandeo para elementos no rigidizados entendemos un elemento no rigidizado un elemento cuyo algún extremo es libre por ejemplo el ala de un perfil doble T es un elemento no rigidizado porque si bien está soportado en su punto medio en sus extremos no está soportado mientras que el alma de un perfil canal por ejemplo como tiene un soporte en la ala inferior y en la ala superior el alma siempre se considera un elemento vamos a decirlo rigidizado mientras que las alas se consideran como elementos no rigidizados aquí vamos viendo diferentes parámetros para alas de perfiles y compuestos y planchas o alas de ángulos proyectadas en sesiones compuestas se debe satisfacer lo siguiente siempre la relación B entre T que es la relación de Sveltez debe ser menor o igual a 0.64 la raíz de K sub C entre F y y además K sub C se determina como 4 veces entre la raíz de D entre TW acotado siempre entre 0.35 y 0.76 esto ustedes lo ven en el ejemplo esto está debidamente calculado en este ejemplo de pandeo a flexión y bueno más abajo está lo que sería la reducción con el parámetro Q que lo que viene a hacer es reducir la resistencia en compresión de hecho si llegamos al final lo que veremos será como la resistencia de un elemento se va a disminuir en función de que exista un elemento de pandeo local entonces digamos que todo esto es lo que involucra el diseño en compresión y en esta parte final se hicieron consideraciones especiales para miembros armados cuando tenemos presillas como se le conoce elementos en presillado tenemos una sección vamos a decir un poco híbrida es decir un perfil que trabaja enlazado con otros y al trabajar en conjunto se produce una inercia en conjunto se produce un radio de giro en conjunto y una manera de determinar la esbeltez modificada por eso trabajamos con el subíndice M es la raíz de la esbeltez del miembro armado actuando como unidad más 082 por esta expresión que reconoce la relación de separación la distancia entre conectores es decir cuando tengamos casos particulares de elementos que están empresillados o están unidos haciendo una sección armada dos perfiles I o dos perfiles canal será necesario determinar una esbeltez modificada entonces esos son parámetros que también veremos en términos de aplicación en proyectos en este módulo muy bien bueno vamos preguntando ¿está todo claro? tengo por aquí el ingeniero Sergio Valle un saludo esa tabla del factor U para el retraso de cortantes y las ecuaciones de esfuerzo límite de pandeo si no me equivoco es la de SC vamos a ver la ASTO para el diseño de acero también toma referencia la SC o son distintos requerimientos de resistencia no en este caso son genéricos porque tiene que ver un poco con el perfil digamos que está bastante estandarizado tanto para identificaciones como para cuenta esto hemos tomado la referencia directamente de la ASTO pero que en muchas cosas coincide evidentemente con la SC o sea hay parámetros que si seguimos la SC son diferentes aunque conceptualmente sean similares hay pequeñas variaciones muy ligeras entre una norma y otra en determinados aspectos aunque conceptualmente se llegue al mismo resultado o sea es una a veces es una manera diferente de plantearlo aunque lleguemos a un término similar en el caso de estos factores U que tiene que ver mucho más con un perfil y no con un tema de puentes evidentemente son similares los requerimientos porque es un tema de perfil no un tema básicamente de comportamiento global bien tengo por acá a Nilton Delgadillo con respecto a las conexiones empernadas o soldadas el MIDAS lo diseña optimizándolas bueno esta parte lo veremos en su en su aplicación ya veremos las opciones que puede ofrecernos en este caso el MIDAS pero evidentemente bueno ha llegado a ese tema 3 y cuando planteemos el ejemplo veremos cómo aprovecharnos de lo que nos puede dar el MIDAS por supuesto tendremos hojas de cálculo debidamente validadas y mostraremos incluso la aplicación de cualquier otro tipo de software que se utilice en este caso para el diseño de la conexión que finalmente lo que nos va a imponer la ASTO son las condiciones de carga que ellas deben tener pero el diseño de las conexiones bueno ya lo haremos en función al comportamiento de las mismas tenemos que estudiar los estados límites y si es una conexión a corte a momento a tracción plancha base etcétera bueno plantearemos cada uno de los tópicos a desarrollar evidentemente los software nos dan algunas algunas ventajas pero como no lo desarrollan en su totalidad bueno siempre tendremos que ir al detalle con nuestras propias verificaciones bueno en principio este es el documento de compresión que piensen no es un tema cualquiera repito una gran mayoría de aspectos coincide con la ESC precisamente por eso quisimos plantear cómo se desarrollaba el estudio en compresión básico con la ESC y qué es lo que hace el ASTO muchas de las tablas de estos factores de destaje factores U coinciden bueno parte de la de la aplicación de ustedes está precisamente en hacer estas revisiones dentro de todo lo que también tienen no quería dejar de pasar por alto el tema de diseño a flexión y corte digamos que sería la parte 3 entonces en este documento de diseño a flexión y corte precisamente vamos a ver lo que expone tanto una normativa general pudiéramos decir así lo que pudiera ser el enfoque de la ESC como lo que se trata directamente en la ASC veremos que prácticamente coincide son lineamientos muy similares y lo que hicimos hacer así repito porque la mayoría pudiera venir condicionado a haber hecho diseños en acero de manera tradicional entonces aquí vamos a ver vigas y no compuestas sometidas a flexión fíjense el enfoque normativo para resistencia nominal a flexión para secciones y que ya digamos entramos en materia directamente en lo que nos impone la normativa requerimientos de diseño vamos a ver también lo que tiene que ver por corte y resistencia a flexión y corte de otros miembros no compuestos puede ser cajones tubulares redondos angulares que digamos que no serían perfiles doble T entonces en el documento van a ver en principio los límites proporcionales en vigas de sección para elementos almas sin registradores longitudinales almas con registradores longitudinales y alas hay que cumplir con estas limitaciones estas limitaciones se pueden ver claramente tienen que ver con los anchos de alas espesores de alas alturas del perfil esto lo pueden ver directamente en esta figura o sea todas estas variables a las que hago mención se identifican directamente acá diremos el espesor del alma la altura interna fíjense esta medida desde la parte superior del ala inferior hasta la parte inferior del ala superior digamos que podríamos decir que D es la altura neta del ala tenemos D minúscula como la altura del perfil D sub 0 como la distancia entre registradores LV lo que tiene que ver con la distancia entre soportes laterales el registrador más aversal pero esto es una imagen bastante interesante para tener en cuenta los parámetros que definen un perfil tenemos generalidades para secciones no compuestas que tienen que ver con el alma digamos o relaciones que tienen que ver con las esbelteces una relación interesante que surge es la relación de inercias de las alas que se involucra esta expresión donde la inercia del ala en compresión entre la inercia del ala en tracción debe ser mayor o igual a 0 3 esto es porque pudiera producirse secciones que no fuesen simétricas en el caso de secciones simétricas evidentemente esa relación es mayor a 0 3 porque tiende a dar igual a 1 tenemos muchos parámetros acá es un documento muy extenso realmente yo diría que es el documento más complejo que hay en este tema por todo lo que involucra el diseño flexión y corte y de tanto que hay quiero concentrarme en lo principal para poder optimizar el pie entonces lo importante en principio es entender cómo se produce el comportamiento plástico de secciones compactas pero para poder ir al grano quisiera ir primero a una gráfica y de allí tratar de explicar todo lo que involucra fíjense quiero en principio dirigirme a una gráfica que es muy ilustrativa del comportamiento que la tenemos más abajo que es fíjense esta es la representación de la resistencia a flexión de una viga en este caso de una viga en el eje de Y tenemos los momentos y en el eje X tenemos la longitud no soportada o la relación de esbeltez de las alas o alas fíjense ¿qué nos dice esta gráfica? mientras la longitud no soportada de un perfil la longitud entre soportes laterales sea menor a un valor LP o mientras la esbeltez de alas o almas sea menor a un límite que pudiéramos decir de sección plástico vamos a desarrollar un momento plástico en la sección es decir la sección va a poder plastificar si nosotros tenemos una longitud entre soportes laterales o presencia de esbeltez inadecuada de alas o almas vamos a caer en un rango donde la resistencia decae linealmente hasta un punto que pudiéramos decir es un punto de límite elástico a partir de allí ya tenemos elementos o secciones completamente esbelta cuya resistencia cae drásticamente entonces ¿qué saco yo importante de esta gráfica? primero de manera ideal yo debo colocar soportes laterales ya vamos a ver de qué se trata en un perfil que siempre sea menor a su definición de LP eso me garantiza desarrollar el momento plástico ¿qué ventajas tiene de que desarrolla el momento plástico? bueno alcanzar toda su capacidad el elemento es útil no tiene una falla frágil si estuviese sometido a severas acciones sísmicas es capaz de incursionar en el rango un elástico en fin es un elemento que soporta una buena cantidad de ciclos su proceso de fatiga es menos riguroso es el comportamiento el comportamiento ideal si estamos en un rango entre LP y LR estamos en lo que se conoce un pandeo lateral torsional inelástico y estamos hablando de una sección que no es compacta no es compacta estamos hablando de este caso porque aquí en la gráfica está mezclado el término de la resistencia de momentos contra longitud como momentos contra esbeltez entonces o es pandeo inelástico o las secciones no compactas y después tenemos este caso esbelto ahora ¿cómo controla o por qué controla los elementos de soporte lateral la resistencia a la flexión? es muy sencillo fíjense si ahora vamos arriba y tratamos de entender qué pasa con un perfil vamos a tratar de empezar ahora a entender lo que sucede con un perfil fíjense la condición de plasticidad es que el elemento pase de un rango elástico llegue a la excedencia una zona plastifique fíjense que tenemos un comportamiento elasto plástico hasta que plastifica totalmente ahora si nos enfocamos en un perfil articulado en sus extremos típico con una carga distribuida y el flecta sabemos que la fibra inferior estará traccionada y la fibra superior estará comprimida la compresión que se genera en la fibra superior puede conducir a que esa parte del perfil esa ala del perfil o esa sección que va del eje neutro al extremo del ala del perfil trate de pandear y ese efecto de pandeo se da de manera lateral que es lo que conocemos como un pandeo lateral torsional entonces para evitar que se produzca un pandeo lateral torsional si nosotros colocáramos elementos de soporte transversal que precisamente lo vamos a ver acá en lo que sería el diseño del sistema de arrastramiento que por eso me adelanto a este documento para que lo puedan identificar es que un elemento aquí vemos un dibujo vamos a ver un dibujo bastante importante este perfil por ejemplo que tenemos en la parte inferior es completo necesita de elementos de soporte lateral porque si eso no existe en un puente el perfil metálico bien sea un cajón o bien sea en este caso una conjunción de perfiles doble T sufriría de pandeo lateral torsional que implica que la zona de compresión no es capaz de desarrollar toda su capacidad sino que precisamente tiende a tener un pandeo lateral torsional es un efecto importante y que hace digamos muy riguroso la ejecución y la inclusión de lo que serían estos elementos de arrastramiento que se producen en cruces de San Andrés o se producen también en elementos transversales por eso que van a ver un documento parte 4 que se enfoca en cómo diseñar el arrastramiento lateral si lo vemos ahora en términos de lo que estamos haciendo es primero permitir que el perfil desarrolle toda su capacidad plástica luego entendiendo eso necesitamos colocar elementos de soporte lateral a través de vigas o a través de elementos de cruces de San Andrés o perfiles en este caso que podrían estar en diagonal simples aquí tenemos la expresión de cuánto vale LP cuánto vale LR LP es un parámetro bastante simple de calcular LR ya no porque involucra lo que serían los modos de pandeo lateral torcional en este caso del perfil y por eso quise ir directamente a la gráfica porque de alguna manera reconocíamos cómo se comportaba esto y lo otro importantísimo en la gráfica es esta curva que vemos segmentada de color rojo que es la misma curva azul amplificada por un factor conocido como el C sub B que es un coeficiente de digamos de modificación producto del gradiente de momento fíjense algo interesante eso te he explicado previamente lo vemos acá cuando se hace la demostración de la resistencia a flexión de un elemento se supone que el diagrama de momento es igual es constante es decir que el momento a lo largo de todo el elemento es el mismo ¿por qué se parte de esa hipótesis? porque es la hipótesis más sencilla si el momento es el mismo en todo el elemento si yo divido el momento entre la altura del perfil produciría una fuerza de compresión y una fuerza de atracción que sería constante en todo el ala superior y en todo el ala inferior entonces podríamos decir que en cualquier sección de inicio a fin el perfil estaría sujeto a la misma incidencia de pandeo lateral torsional eso es lo que refleja la gráfica que vimos anteriormente ahora ¿qué pasa cuando hay un diagrama de momento hay un gradiente de momento es decir cuando este momento no es igual en toda la longitud si no es igual en la misma proporción que varía el momento va a variar la fuerza de compresión en la zona comprimida efectivamente y esa variación que reconoce que el ala no está sometida a la misma compresión a lo largo del perfil trae un beneficio para el perfil porque estaríamos siendo digamos muy conservadores manteniendo que el momento máximo se produce a lo largo de todo el perfil cuando el momento va disminuyendo esa reducción del momento que reconoce que la fuerza en compresión es menor en ciertas zonas del perfil lo que hace la norma en este caso incluso la ASTO es incorporar un factor C sub B que digamos amplifica aumenta la resistencia o sea que el factor C sub B lo que viene a hacer es una corrección de la curva reconociendo que el gradiente de momento no es constante y que por tanto la incidencia en las fuerzas de compresión produce que el elemento no esté sometido a la misma condición de pandeo lateral torsional en todo el elemento de hecho aquí si se presenta una diferencia interesante respecto a lo que hace la ICC que tiene una fórmula diferente a la que presenta la ASTO y aquí vemos simplemente diferentes casos en principio vemos como se calcula que ese sub B sería 175 menos 105 el cociente de M1 entre M2 más 03 el cociente de M1 entre M2 al cuadrado siempre menor o igual a 2.3 esta expresión es diferente en la ICC y el valor de M1 M2 y el momento del punto medio bueno aquí lo vemos expresado en esta gráfica por ejemplo si unimos el M2 con el punto medio nos daría cuál sería el valor de M1 entonces M1 M0 M2 y M2 son valores que se utilizan para definirse el sub B entonces aquí por ejemplo tenemos un sub B de 1.13 1.4 1 y 1 que es de interesante entonces el parámetro del sub B que aunque un perfil por ejemplo supere su longitud plástica y en teoría se encuentra en un rango de pandeo en elástico puede ser que el gradiente de momento conduzca a que alcance momento plástico entonces tenemos más variables que considerar en principio es ideal que sea menor a LP pero si fuese mayor a LP y siempre menor a LR que sería el caso ideal el caso digamos ya límite podría aún alcanzar momento plástico siempre que exista un gradiente de momento cuando existe un gradiente de momento cuando por ejemplo uno de los estemos está empotrado si tenemos un extremo empotrado y otro articulado bueno se baja en un momento negativo un momento positivo y eso favorece un gradiente de momento si tenemos totalmente articulado aunque existe un gradiente de momento se hace menos crítico en los casos donde un extremo está articulado y otro está empotrado también es importante en los casos doblemente empotrados porque pasa de negativo a positivo y negativo todos esos valores cuando ustedes los determinan manualmente siempre tenderán a valores de C sub B incluso mayores a 2 entonces en el caso de puentes que las vigas pudiéramos decir están simplemente conectadas a través de cortantes conexiones a corte no se tiende a utilizar conexiones al momento porque evidentemente las uniones se tratan de simplificar bueno en muchos de esos casos estamos en presencia de valores de C sub B bastante bajos que no llegan a pasar de 1 a 30 y bueno es importante que tomen en cuenta esta gráfica de aquí llegar a esta gráfica es decir determinar LR LP o lambda PF lambda RF y toda esta gráfica RB por el FY por el módulo elástico y el momento esto es lo que previamente está ¿por qué? porque resulta que yo debo calcular un valor de RT debo calcular un valor de J para poder eso incluirlo en el esfuerzo crítico y eso se define entonces que multiplicando por el módulo elástico me da la resistencia del momento cuando LV es mayor LR aquí tengo la expresión cuando LV está en TLP y LR y cuando LV es menos LP es decir si vamos de atrás hacia adelante es entendiendo cómo se produce la gráfica de comportamiento ahora justificamos los cálculos de cada uno de los parámetros obviamente esto se ve un poco más complejo porque es que todo esto está simplificado de los parámetros de pandeo que se producen de tipo lateral torsional entonces bueno evidentemente no es fácil hay que digerir esta información y por eso quise tener una primera sesión webinar con ustedes para que tuvieran una visión general y que ya revisando en detalle puedan ustedes tanto con esto y el ejemplo que además está a decir tenemos un ejemplo completo acá en unas 33 páginas de ejemplo todo esto que yo les estoy exponiendo perdón creo que abrí el mismo documento sería el ejemplo vamos a ver diseño si está este es el ejemplo bueno es un documento bastante extenso donde paso a paso se determina la geometría se define la longitud no arrastrada la perfilería se define el comportamiento plástico se va haciendo paso a paso todo el cálculo el módulo plástico el cálculo de las longitudes características esto que les decía el valor de RT LP J LR para poder graficar saber si estamos en una condición de momento plástico de pandeo lateral torsional en elástico o elástico calcular el valor S sub B y en fin ir haciendo todos los cálculos pertinentes que requiere una viga sometida a flexión repito muy importante la necesidad de incluir elementos de soporte lateral para que un perfil en sus zonas comprimidas no sufra de pandeo lateral torsional antes de que desarrolle momento plástico el objetivo es que desarrolle primero momento plástico antes de que sufra cualquier tipo de falla frágil dentro de ellas está el pandeo local que limita muchísimo la capacidad y el pandeo lateral torsional en flexión las fallas frágiles serán pandeo local pandeo lateral torsional y hay que propiciar el desarrollo de la plasticidad el desarrollo del momento plástico mientras que en compresión evidentemente pudiéramos decir que es ideal el pandeo flexional y dejando a un lado lo que pudiera ser el pandeo torsional flexo torsional y siempre evitando también el pandeo local el pandeo local hay que evitarlo siempre tanto en compresión como en flexión e incluso en flexo compresión entonces bueno evidentemente esto es un documento bastante extenso aquí están los cálculos de S sub B todo está debidamente justificado está para que ustedes lo revisen y hagan las preguntas que corresponden y ya hacia el final tenemos dos documentos interesantes uno que ya lo había abierto que es el diseño del sistema de arrasamiento que ya estaba por ahí abierto que es toda la justificación de cómo diseñar estos elementos que están transversalmente en un puente que lo vemos típicamente estos elementos que están digamos en sentido transversal para darle un soporte lateral a las vigas y que por cuestiones lógicas de geometría se desarrollan a veces tipo serchas o tipo cruces de San Andrés y aquí está todo el chequeo y las relaciones espaciamiento altura los requerimientos normativos esto está para que ustedes también lo revisen lleguen digamos al final de estos documentos y por supuesto pregunten hay una serie de parámetros como el BW asociador al AVEO el BLA lateral el BT torsional que son necesarios calcular para definir la eficiencia de hecho se determina la rigidez requerida y la resistencia requerida del conjunto de sistemas de arrastramiento lateral entonces aquí por ejemplo está lo que sería el equilibrio de fuerzas que se pudiera producir si aquí este fuese F y este fuese F entonces bueno dependiendo si se tiene un solo elemento o si se tienen dos elementos bueno aquí estaría digamos la solución de la estática de la fuerza que se produce por equilibrio y hay un ejemplo en este caso para entender cómo funciona el sistema de arrastramiento lateral en términos de la rigidez y resistencia requerida fíjense aquí hay un ejemplo paso a paso que sería diseño por estabilidad del sistema de arrastramiento que lo que se plantea es un puente donde hay elementos de soporte lateral que es lo que vemos en color rojo hay una separación entre las vigas hay una longitud total del tramo una longitud no arrastrada o sea hay totalidad separada cada 10 metros y vemos lo que sería el paso a paso de el cálculo de estos requerimientos llegando a destacar en principio la rigidez requerida muy importante y la resistencia a momento requerida que son parámetros que van a limitar precisamente si el sistema que yo he propuesto de arrastramiento lateral es eficiente si no cumpliera evidentemente lo debo cambiar y aquí está bueno el cálculo de las veltes ya entramos en la fase de diseño se eligen perfiles angulares para determinar si los mismos son suficientes o no y bueno es parte de lo que se ha planteado en toda esta documentación que ha sido bastante extensa y nos ha generado mucho trabajo y finalmente fíjense que ya uno dice finalmente pero apenas está empezando consideraciones de diseño por fatiga y fractura aquí si no hay un ejemplo sino simplemente consideraciones que iremos abordando en el desarrollo de todo este proyecto fatiga e inducidad por fuerza fatiga e inducidad por torsión bueno es un documento no muy extenso pero va directamente al grano de las consideraciones que hay que tomar en cuenta por fatiga todo esto está seguido por supuesto de acuerdo a la norma es un documento bastante práctico también para tomar en cuenta aquellas cosas directas que hay que considerar en un proyecto y para terminar de redondear todo lo que está asociado al tema 1 se va a subir creo que todavía no está en el campo lo vamos a subir ya mañana lo más seguro es la parte 6 que es un ejemplo completo del diseño de un puente tipo celosía es decir en pequeños ejemplos vimos tracción compresión con diferentes tipos de modos de pandeo en los ejemplos de flexión y corte en el diseño de derrostamiento y ahora planteamos un ejemplo completo es decir vamos a ver qué sucede con un caso particular como el que estamos planteando y bueno aquí hay un documento de muchas páginas que es más de lo mismo que se había hecho pero ordenado es una aplicación completa esto les dará una visión de lo que se pudiera hacer posteriormente en un software como el Midas y bien lo que repito es importante desde el punto de vista conceptual entonces claro hoy como una primera sesión quería tratar de que vieran toda la profundidad que se pretende en este tema 1 habrá algo similar en el tema 2 y habrá algo similar en el tema 3 y por supuesto como en el bloque 2 en este bloque 3 también tendremos un proyecto final en el caso de estructuras 3 vamos a ver que por aquí hay preguntas vamos a ver teóricamente si la columna se encuentra dentro de la zona de pandeo en elástico la columna no pandeará no pandeará pero en un rango en elástico de la misma o sea lo que sucede es que para que se produzca el pandeo lo produce en un comportamiento en elástico de la misma que es ideal porque de lo contrario pandearía en un rango elástico por lo tanto ni siquiera aprovechamos toda su capacidad porque es tan esbelta que la sección sea sin eficiente ¿está claro? el pandeo ocurre pero en el rango en elástico bueno ¿qué les ha parecido en términos generales? ¿cómo lo ven? ¿lo ven fácil? ¿lo ven complicado? yo lo veo complicado pero me gusta mucho el tema entonces creo que este tipo de sesiones lo que les hemos intentado dar es para que no encuentren de una manera fría los documentos sino que de alguna manera ahora cuando los revisen tienen una idea bastante global de lo que allí van a encontrar el tema del bloque 2 se ha hecho con profundidad aprovecharemos ahora lo aprendido en el caso de ustedes en el bloque 2 para pasar al bloque 3 porque bueno hay muchas cosas que ya es acumulativo evidentemente las dudas hay gente que está en el proyecto 2 que tiene todavía dudas del proyecto 1 y en fin de alguna manera cada vez que avanzamos se supone que hay cosas que ya se han madurado entonces aquí estamos tratando de enfocarnos mucho en el acero y se entiende que ya todo lo que tiene que ver con trenes de carga con incluso el propio manejo de midas etcétera que son cosas que se supone ya se vienen manejando Enrique Linero nos pregunta profesor el tema del ejemplo en puentes en celosía aplica también para puentes en celosía tipo arco se verificará los esfuerzos en procedimiento constructivo bueno si tomaremos en cuenta la fase constructiva sobre todo en el caso de secciones compuestas porque ahí hay que tomar mucho en cuenta que cuando tenemos el vaciado por ejemplo de lo que sería la calzada el concreto que va encima de la perfilería esos perfiles están trabajando digamos individualmente no hay una sección mixta o no hay una sección compuesta entonces hay que verificar esa etapa constructiva luego en condiciones de servicio también hay que hacer verificaciones de flechas y de vibraciones y de fatiga y también haremos las verificaciones de resistencia ya cuando la sección compuesta trabaja entonces creo que va a ser importante tocar el tema constructivo sobre todo en el caso real de un puente con unas secciones compuestas en el caso de vigas y aplica para celosías tipo arco bueno que aplica para cualquier tipo de celosías lo que sucede es que hemos planteado allí un caso general si tuviésemos un caso de arco bueno sencillamente sería otro ejemplo pero que la intención es que con lo que se ha presentado se pueda plantear cualquier ejemplo o sea que planteamos la teoría por un lado un ejemplo demostrativo para que se vea la aplicación pero se entiende que la conjunción de ambas cosas te dará oportunidad para hacer cualquier ejemplo bien entonces en principio este es el inicio del tema 1 repito tendremos también el tema 2 y el tema 3 tema 2 asociado a las sesiones compuestas tema 3 a las conexiones y bueno culminaremos con un proyecto final en este caso que ustedes también tendrán que hacer igualmente fácil de fácil como fue el proyecto anterior no aquí tenemos una pregunta muy larga vamos a ver si la podemos leer de Sergio Valle en el caso de los arriostramientos en naves industriales o edificaciones siempre y cuando no sean sistemas resistentes a sismo el procedimiento para evaluar estos arretos es mediante un análisis no lineal para combinar los casos en que los arretos se encuentran en interacción y compresión para cargar laterales de bien aquí no sería necesario ese tipo de análisis o el procedimiento que indica el documento son métodos simplificados en el caso de naves o edificaciones lo voy a asociarme más al tema de naves es que aquí hay una mezcla de conceptos porque un aspecto evidentemente es el arretamiento que forma parte del sistema resistente a carga lateral estos son elementos perfiles que deben ser satisfactorios desde el punto de vista de resistencia tanto a tracción como a compresión y es evidente que ellos deben atender a las dos solicitaciones ahora hay elementos como tensores de techo elementos que deben estar pretraccionados porque su función es más de tipo diafragma tratar de transmitir un poco las fuerzas en un determinado plano y este tipo por ejemplo en naves de elementos de tensores son elementos que se hacen con barras muy pequeñas de una pulgada o hasta de dos pulgadas en longitudes muy largas de cuatro o cinco metros que son evidentemente desbeltas entonces como no van a resistir ninguna compresión porque su capacidad es muy pequeña lo que se hace es pretraccionarlas de hecho en el sistema constructivo se traccionan de tal manera que su tracción siempre sea mayor a la máxima compresión que eso genera eso evitaría tener que hacer un análisis no lineal porque si yo corro la estructura y veo que la máxima compresión que se produce ejemplo son mil kilogramos y yo entonces como condición utilizando hasta argumentos matemáticos como cambios de temperatura produzco fuerzas de tracción inicial ejemplo mil quinientos yo estoy garantizando que nunca ese elemento entrará en compresión en toda su fase de uso entonces si quisiera ver cuáles entran en compresión y cuáles no obviamente puedo y quisiera despreciar aquellos que se comprimen evidentemente puedo hacer un análisis no lineal pero desde el punto de vista de diseño lo ideal es que todos trabajen y para ello es necesario pretraccionar en cursos de naves que hemos tenido se explica un procedimiento de cambios de factores de temperatura para producir tracciones iniciales y que esto involucre por supuesto que cubra la máxima copresión que se tiene en este caso estos elementos no son barras simples como en el caso de tensores de techo son elementos robustos de perfiles doble T o perfiles angulares que deben resistir tanto tracción como compresión y por lo tanto no requieren un análisis no lineal muy bien entonces creo que podemos ir cerrando Lara si no hay más preguntas podemos ir cerrando no sé si también el ingeniero Edinson Wanchis quiere comentar algo si bueno muchísimas gracias Eliud por tu por tu participación muy completa la presentación de ya lo que sería el inicio del bloque en diseño de puentes de acero y mixto acero concreto recuerden entonces que tenemos hasta el jueves de la semana que viene para hacer ya la entrega jueves 27 para hacer la entrega del proyecto y que bueno la idea es que podamos seguir ya y cerrar ese capítulo y continuar ya con los otros temas independientemente de que vamos a ir abordando otros tópicos en paralelo durante el máster la idea es que podamos seguir la línea de evaluación que nos exige ya el contenido programático y lo que es la línea de formación académica del máster ok de manera de que si nos concentramos mucho en un tema vamos a perder agilidad en el siguiente y a la final las estructuras de puente son estructuras de comportamiento muy integral como lo son todas las estructuras en líneas generales pero es que el puente es una estructura que se le considera en cierta forma tan simple que el protagonismo que tiene lo que es el material constructivo las pilas con las vigas con las cimentaciones todo el conjunto es de vital importancia es decir es muy complicado decir en ingeniería de puente entiendo de los pilares y las columnas pero no de la cimentación o entiendo de la cimentación pero no de la viga o sea es muy complejo al final la formación debe ser integral para poder abordar estas estructuras de manera íntegra porque toda la respuesta depende de una combinación de efectos y de una combinación de comportamientos de todo el sistema ok entonces bueno me agrada mucho entonces que haya sido de su agrado esta presentación del profesor Hernández y bueno seguiremos entonces en contacto a través de los foros ya entonces los invito a que los que no han terminado el proyecto lo cierren para que ya comiencen a estudiar fuertemente estos temas y puedan aprovechar entonces la participación del profesor Eliud y de los profesores colaboradores de este bloque el profesor Andrés Sánchez también que estará con nosotros en el bloque de acero también y podamos entonces seguir avanzando porque ya luego de esto pasamos a lo que es diseño sismo resistente y ya para abordar diseño sismo resistente debe quedar muy claro lo que es el comportamiento del concreto armado y del acero estructural bueno señores una vez más muchísimas gracias que tengan una excelente tarde consulta por acá Enrique consulta de un momento procedimiento de cálculo de conexiones si habrá procedimiento detallado de uniones y además exposición también de casos típicos de conexiones típicas de puentes si en efecto estará incluido como parte del tema 3 está contemplado de esa manera así que cuenten con eso ¿está bien? bueno muchísimas gracias entonces señores gracias por su participación seguimos entonces en sintonía que tenga una excelente tarde y bueno hasta luego y seguimos en contacto genial pues damos por finalizada la sesión os recuerdo que la hemos grabado para enlazarla seguramente durante el día de mañana dar las gracias a todos los asistentes a Edinson y a Eliud y nos vemos por los foros gracias Gracias por ver el video